...de 2 millones de euros. Absueltos los cuatro mandos policiales acusados de manipular un informe sobre el ácido bórico que relacionaba a la banda terrorista ETA con el 11M. La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid considera que los acusados actuaron de forma incorrecta al alterar el informe de los peritos, pero asegura que los cambios son intrascendentes. Miguel Ángel Santano, comisario general de la Policía Científica y tres mandos de esa misma comisaría, han sido absueltos del delito de falsedad documental. La sentencia, eso sí, explica que sí existieron inveracidades en el informe del ácido bórico, alteraciones que el tribunal califica de irregularidades administrativas. Así, la sentencia reconoce que los mandos policiales no actuaron bien al suprimir del informe las vinculaciones entre ETA y el 11M, vinculaciones que fueron inicialmente expuestas por el perito Manuel Escribano, quien explicó en exclusiva para Telemadrid su versión de lo sucedido. Para nosotros lo importante no era que se tratara de ácido bórico, lo importante en este caso es que nosotros teníamos conocimiento de que había sido identificado en otros hechos, o otros hechos relacionados con el terrorismo, en concreto en un piso franco de ETA en Salamanca, y nosotros no podemos ocultar algo que para nosotros puede tener importancia. La sentencia dice que Escribano se tenía que haber limitado a realizar el análisis químico de cinco muestras de polvo blanco, que es lo que le encargaron sus superiores.